¿Cuáles son las ciudades que tienen 5G actualmente en AT&T? Es Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Morelia, Saltillo, Torreón, Hermosillo y Culiacán. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte a ti y al público que nos hace el favor de escucharnos en este miércoles. ¿Ves? Miércoles, ¿qué? 27 de julio. Ya, 27 de julio. Se nos fue el mes. ¿Ya? ¿Ya? Este tiene 31 días, sí. Sí. Bueno, pero ya casi se acaba. Es el último miércoles del mes. Es el último miércoles del mes y les traigo una buena noticia. ¿Ah, sí? Acerca de la conectividad de esta y otras 7 ciudades. A ver. AT&T ya tiene cobertura de la red 5G en Culiacán y entonces... ¿Cuándo llegó? Pues la nota es de ayer. Entonces yo creo que a lo mejor esta semana... ¿Ya quedó? La iniciaron. No, no, no. Ya debe estar funcionando. Sí, sí, sí. O sea, han de haber empezado a hacer pruebas hace unos 10, 15 días y ya oficialmente ya... Ya hay 5G por parte de AT&T y las personas se preguntarán, ¿y a mí para qué me sirve el 5G? Bueno, el 5G... A ver, ¿no me van a inyectar nada en las rodillas? No tiene nada que ver con la vacuna, ni tiene nada que ver con las antenas diabólicas. ¿No me va a causar cáncer? Pues no lo sé, seguramente no, pero es que cuando nacieron los microondas dijeron, ¡ay, el microondas mata! No, no se preocupen. El 5G es velocidad de datos móviles rapidísimos. O sea, vas a poder descargar una película en segundos. Bueno, ¿y cuánto cuesta tener 5G? Según la página oficial de AT&T México, tienen planes desde 489 pesos que te dan 4 gigas de internet y ya sabes las promociones estas que de repente te dan el doble de gigas, ¿no? También hay un plan de 589 y otro de 899. Como esto no es un comercial de AT&T, si me estás oyendo AT&T y quieres patrocinar mi sección... Adelante. Pues llégale, porque sí te estoy haciendo una muy buena promoción. Ahí va. ¿Cuáles son las ciudades que tienen 5G actualmente en AT&T? Es Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Morelia, Saltillo, Torreón, Hermosillo y Culiacán. Nada más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí. 8. Oye, y entonces nada más pago 489 pesos y mi teléfono... O sea, ¿no está en Querétaro? ¿No está en Querétaro? No. 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 Estamos más en la vanguardia que Querétaro. ¿Sabes cuántos celulares hay aquí en Culiacán y cuántos hay en Querétaro? Ok. Por razones que quieras, pero ¿sabes cuántos hay aquí? ¿Cuántos hay en...? Inclusive, alguna vez Nokia vino a Culiacán al centro de atención, al preponderante a Telcel. Hicieron una visita aquí a Culiacán porque dijo, ¿por qué hay tantos Nokias? ¿Te acuerdas de estos Nokias de lamparita? Sí, 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 que tienen una recepción increíble. Ah, bueno, pues creo que es la ciudad en donde más se vende en el mundo. ¿Fue o ha sido aquí Culiacán? Pero ese es otro tema. Bueno, el hecho es que ¿qué necesitas para tener velocidad 5G en tu celular? Bueno, número uno, ver que tu celular sea compatible con esta frecuencia. Que, según la lista de los equipos, que también lo vi en esta página, son un Xiaomi 12, un Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G, Galaxy S22, S22 Plus, S22 Ultra, el Motorola Moto G100 y el Motorola Edge 30. Seguramente hay más modelos. ¿Pero celular fifí? Pues sí, bueno, los Xiaomi son buenos, bonitos y baratos. Los Galaxy de Samsung sí son un poquito más caros. Y Motorola, pues Motorola goza de buen nombre, pero yo hace muchos años que no tengo un Motorola. Ni siquiera pensé que fueran a llegar tan lejos al 5G, la verdad. Pero son buenos equipos. Entonces, bueno, pues esa es la... Los iPhones. El iPhone. El iPhone tiene 5G, pero no está en la lista de AT&T. Creo yo que porque tendrán algún convenio de exclusividad con Telcel. Pero si tú te compras tu iPhone desbloqueado de fábrica... Lo puedes tener. Le puedes poner tu chip de 5G y va a funcionar en cualquier parte del mundo. Entonces, pero te digo, no sé por qué no lo tienen en su página o en su lista. Debe ser algún tema de exclusividad. Pero, de verdad, si tú te compras tu iPhone en Estados Unidos, lo pides como Factory Unlocked y ya te lo entregan desbloqueado. O lo puedes comprar en redes sociales, que no te lo recomiendo mucho porque no sabes si el teléfono está desbloqueado. Esto lo hacen muy recurrente aquí, nuestro amigo Jesús. Ah, no, hombre. La producción tiene una maestría en compra-venta de cosas por Facebook. Y además les va bien. O sea, yo he visto que de repente compran buenos teléfonos y digo, pues quién sabe cómo le harán. Yo no me animaría, la verdad. Pero, pues ahí está la información en tecnología. Somos una de las ocho ciudades que tienen esta cobertura de 5G, que eventualmente va a llegar a todo el país y eventualmente a todo el planeta. El 5G es la comunicación del futuro. Seguramente después veremos 6G. Pero te ahorra mucho dinero en infraestructura. O sea, es más fácil poner 5 o 6 antenas en una comunidad rural, ahí autónomas, que mandar un cable de fibra. O sea, cablear, hacer un... Sí, hacer un cableado de toda una comunidad rural. Esto es mucho más fácil, mucho más barato a largo plazo. Esto, no en el corto plazo, pero es... O sea, la tecnología inalámbrica es lo que rifa. Cuando esto pase vamos a empezar a tener las posibilidades de tener una ciudad inteligente. Por ejemplo, vi una maqueta que es de una ciudad Samsung, donde tú en tu celular dices, voy a ir a tal centro comercial. Y le picas un botón y te dice, ahorita en el centro comercial hay 200 lugares de estacionamiento y 125 están ocupados. Entonces están disponibles los otros y está bien, bien interesante. Oye, Juan, nos dicen aquí en Mochis ya hay 5G, dice, el celular, pero esto es en Telcel. Puede ser en Telcel, sí, seguramente sí. Ahora, les voy a dejar mi número de WhatsApp por si tienen alguna duda. Acuérdense que yo a esto me dedico a arreglar compus y celulares. Es el 6677967719. Nos están llegando, en esta semana empiezan a llegar bastantes computadoras para optimización o para actualización, para el regreso a clases. El tema es que no quieren, mucha gente no quiere y además no hay compus nuevas en las tiendas. Además, porque la escasez de semiconductores ha hecho que nada más queden las compus caras que nadie quiere comprar de 25, 30 mil pesos y las que hay de 8 o 10 mil pesos, pues ni siquiera traen ventilador. Entonces son compus muy lentas y las personas que tienen su compu de hace 2, 3 años o más. Es más, ayer le pusimos un disco en estado sólido a una Mac del 2012 o 2010. Y la dejaste como en el 2022. Quedó como nueva, hicimos un videíto ahí de TikTok que ya tiene un montón de vistas. Muchas gracias a todos los que nos dan like y pues que nos acompañan ahí en la tienda. Muchísimas gracias y sobre todo a quien nos hace el favor de escucharnos. Muy bien, pues muchas gracias Juan. Gracias a ti José. Bueno, vamos a estarnos... Gracias a ti José.